Hola raza, ¿cómo están? Espero que anden muy bien el día de hoy. Hoy traigo un video, igual hablándoles del coronavirus, ahorita aquí en México va a empezar la explotación o el crecimiento de casos de coronavirus. ¿Por qué? Porque la gente no hace caso. Desde hace 15 días a nosotros en la oficina nos dieron la cuarentena y hasta nuevo aviso. Antes de, el presidente seguía en gira, seguía diciendo que no había nada, que había que abrazar, que había que besar y todo lo demás. Y bueno, historias que ustedes saben de este mandatario, del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que decía que no había problema, que con dos estampitas y con un detente el coronavirus no iba a entrar. El problema es que, si ha entrado a este cañón, están ocultando datos, ha habido muchas muertes por una neumonía atípica, 70 casos en un día casi creo, y está raro que haya neumonías cuando el principal muerte de coronavirus es por neumonías. ¿Quieren disfrazarlo? ¿Quieren disfrazarlo? No sabemos. Ayer salió el secretario de salud diciendo, es momento de que no salgan por un mes, cuando lo pudieron haber hecho por 15 días. Mientras que el secretario de salud dice esto, de que no salgan por un mes nuestro estimado, o el señor presidente de México, está de gira por Nayarit, siguiendo con gente y todo lo demás, no haciendo caso a las indicaciones que está dando su gabinete, y pues eso deja en muy mala posición a nuestro presidente o al presidente. No me gusta decir mi presidente porque no lo siento así. En fin, esas son otras ideas políticas mías. Pero bueno, el presidente de México está diciendo eso. Hagan caso a... Hagan caso a todas las indicaciones que estén habiendo por la OMS, por la Secretaría de Salud, por el Secretario de Salud también, tengo entendido que está preparado, muy preparado. Sin embargo, siento que está atado de manos hasta cierto punto. Hace tiempo estaba recordando que tuve un director general en una de las empresas que trabajé, que era prácticamente como el señor presidente López Obrador, en la cual, pues hacía lo que él decía, se maquillaban los números, si él decía son cinco, son cinco, aunque tú tuvieras que hagan tres o cuatro, y con tal de tener a la gente contenta decía ciertas cosas. Ahora, el Secretario de Salud comentó que, pues un mes, ahora sí, todo mundo debe estar en casa, que no vende salir, no vende ser. Y aquí es donde yo pregunto, ¿qué va a pasar con la gente que vive día a día en ese sentido? Este, a todas las personas que... ¡Ay, joder, qué se hace! A todas esas personas que trabajan día a día, que sacan para la papa cada día, este, ¿cómo le van a hacer? ¿El gobierno ya tiene algún dinero destinado para eso, el gobierno federal? Porque va a haber mucha pérdida económica, mucha gente que está perdiendo sus empleos, o que no va a poder salir a vender, o etcétera, y aún así saliendo a vender no va a vender, porque no va a haber gente en las calles. ¿Cómo le va a hacer el gobierno para apoyar esas causas? Él estuvo apoyando mucho a los ninis, dándoles dinero y todo, y ahorita yo me pregunto, ¿hay algún dinero, este, para la gente que lo va a necesitar ante esta contingencia? Te he entendido que no pidió dinero al Banco Mundial o al... al banco... Sí, este... No pidió dinero, y, este, digo, muy bien, pero antes de tomar este tipo de decisiones, habrá que pensar si tenemos los recursos, en el mundo, en el estado, en el país, para poder solventar los gastos que va a traer el coronavirus, porque hasta ahorita no se ha proyectado la CFE en decir vamos a perdonar o a condonar este mes que no va a haber, este, que estamos de coronavirus, vamos, el agua tampoco, agua y drenaje, no ha condonado a las casas, ha condonado a las pymes, aquí en Nuevo León, ha condonado a las empresas, o sea, pequeñas y medianas, pero no al... no al... público en general, no a la gente, no a la sociedad, este, dijo que no va a reducir agua, si tenías adeudos, no te la van a cortar, pero aún así es, ¿qué va a pasar con la gente que no está percibiendo lana, y que no sabemos cuánto tiempo va a durar, un mes, dos meses, tres meses, incluso hay gente, o rumores que dicen que hasta octubre va a durar esto, entonces, pues este cañón, eh, ¿cómo se va a hacer ahí en esa cuestión de lanas? Este, espero que todo esté bien proyectado en México, espero que todo lo tengan bien pensado y bien estructurado, y que el presidente logre callarnos la boca a muchos de los que estamos en contra de su reacción tardía, que esperemos que esa reacción tardía que nosotros vemos, sea pensada en ciertas bases, pero no sabemos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si es verdad que están maquillando datos, no sabemos si es, este, verdad que estamos bien, vemos números de Estados Unidos contra México, Estados Unidos está detectando, está haciendo pruebas, se ha detectado muchos casos, y en México tengo entendido que no tenemos tanto para hacer pruebas, pero bueno, en fin, este, a toda la gente que trabaja, que está el día al día, que está con sus pymes, echen muchas ganas, a todos los doctores, enfermeras, gente de intendencia, y todos los que trabajan en hospitales, gracias por hacer su labor, gracias por apoyar en estos momentos difíciles, igual a toda la gente que está en servicios municipales, o sea, celos de basura, todos ellos que siguen haciendo su trabajo para no crear otros focos de infecciones, gracias a todos ellos por trabajar en eso, por salir adelante, y pues bueno, como recomendación, he escuchado, cuando saques tus bolsas de basura, écheles cloro, o sea, esparceles, compra un botecito, ponle cloro, ponle cantidad de agua, y esparceles, pues nada más, para desinfectar, y que la gente de servicios, este, municipales, no, no cause, no se, cerne, ¿no? pensando en que hubiera alguna bacteria, en nuestros casos, en fin, no se en que día vamos de cuarentena, pero ayer le hicieron oficial de empezarla, yo ya tengo 15 días, 15 días de cuarentena, cuídense mucho, digo si he salido poco, hacer algunas compras así de super, esto y lo otro, pero son salidas de no más de una hora, en fin, cuídense mucho, esperemos que todos estén bien, nos vemos en un siguiente video, bye.